autoridades municipales, estatales y también de la Unión de Ganadera Regional Guanajuatense pues entregaron a productores apícolas de Romitas y Laos, San Francisco de Rincón y León fructosa para sostener y fortalecer alimentación de las abejas. Dicha entrega fue una de unos 45 mil kilogramos de fructosa para 43 productores agrícolas, apícolas, disculpe usted apícolas, que gracias a la suma de esfuerzos entre entidades de gobierno y ganaderos de la entidad se pudo cumplir con este beneficio. Mencionar que esta es la quinta entrega donde se fortalece un sector importantísimo de la ganadería guanajuatense que es la apicultura, buscando siempre sumar esfuerzos para continuar con la conservación de las abejas que beneficia el equilibrio del planeta. Las autoridades reconocieron a mujeres y hombres del campo como gente de trabajo donde la unidad ha sido importante para un buen desarrollo ganadero. En este evento estuvo el secretario de desarrollo agroalimentario y rural del gobierno del estado, Pablo Bañuelo Rosales. También estuvo la representación de la Unión Ganadera Regional General Guanajuatense, Luis Pablo Morales Covarrubias y las autoridades municipales de Romita.